Hola gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar en este video el unboxing de la licuadora Ninja Profesional Blender modelo BL710, cuyo costo puede variar en cualquier tienda comercial o por línea. Su costo es de $1,954 a $3,106 mexicanos y en dólares de $99 a $157. A continuación iniciaré con el desempaquetado de la misma. En primer lugar lo que vamos a encontrar será una guía, el recetario y el instructivo de la licuadora. En la primera página vamos a encontrar cómo podemos ir armando la licuadora y en las siguientes páginas vamos a encontrar un recetario. Asimismo también encontramos el instructivo de la licuadora. En segundo lugar encontramos una tapa tipo flip top la vamos a sacar de su bolsita con mucho cuidado este tipo de tapa tiene un candado de seguridad que viene aquí en la parte de aquí, miren, en esta parte de atrás aquí viene sellada y también cuenta con un pico miren, con un pico vertedor que nos va a facilitar mucho para servir las preparaciones está muy práctica esta tapa también vamos a encontrar una jarra desempaquetamos con mucho cuidado esta jarra es de 2.1 litros que equivale a 72 onzas con una capacidad líquida máxima de 1.9 litros de 64 onzas miren, aquí les voy a ir mostrando vamos a ir dando vuelta para que puedan ir viendo las onzas si logran verla aquí están las letras también esta jarra cuenta con una cuchilla miren una cuchilla que tiene 3 es un tipo crunch miren y con esta viene muy afilada y debemos de tener mucho muchísimo cuidado cuando la saquemos de la licuadora porque nos podemos cortar así que yo la voy a colocar para no meterme en problemas con esta cuchilla por último también encontraremos la base del motor la vamos a sacar con mucho cuidado muchísimo muchísimo cuidado la vamos a desempaquetar miren esta es la base de la licuadora con un motor de 1000 watts y 1.3 caballos de fuerza también cuenta con el botón de encendido botón de pulso y 3 velocidades así como se las muestro en la parte de atrás del motor también cuenta con una rejilla para enredar el cable miren yo le voy a quitar aquí el sujetador que tiene que le ponen los fabricantes ya bueno ya se cayó y voy a desenredar bien el cable ahora vean voy a ir sujetando el cable aquí en la rejita que nos quede bien acomodado con mucho mucho cuidado ustedes lo van a acomodar muy bien yo solamente les estoy mostrando cómo va a quedar el cable en la parte de atrás y así miren nos queda el cable ahora les voy a enseñar a cómo ir armando la licuadora vamos a colocar en primer lugar la jarra de la licuadora aquí en la base pero antes les quiero mostrar que aquí en la base tiene una flechita con un segurito esto nos indica que a la hora de colocar la jarra de la licuadora miren antes de colocarla se tiene que oír este sonido miren esto nos indica que ya está bien sujetada el vaso de la licuadora o la jarra miren y nuevamente para quitarlo vamos a hacer el mismo procedimiento ya vieron así que nuevamente lo volvemos a colocar ese sonido es el que nos indica cuando ya está bien sujeta la jarra del vaso de la licuadora ya por último vamos a colocar la tapa de la jarra de la licuadora miren así igual vamos a tratar que este piquito quede aquí en el piquito de la jarra de la licuadora esta que les estoy mostrando así lo vamos a colocar y ya solamente aquí estas flechitas también tienen que coincidir así miren acá y ya lo único que vamos a bajar será la manija y este es el sonido que se va a escuchar si vieron no se escuchó ese sonido así que para quitarla nuevamente vamos a pulsar este botoncito que viene aquí miren lo vamos a pulsar y automáticamente se quita la manija de la licuadora y tratamos de colocar bien la tapa y bajamos y esto ya nos indica que ya está bien colocada la tapa de de jarra de la licuadora o el vaso de la licuadora como ustedes lo conocen así es como nos queda armada la licuadora vean que hermoso diseño elegante tiene esta licuadora tiene un rendimiento excepcional de mil watts de potencia profesional y pues también nos va a servir para triturar frutas verduras hielo e ingredientes congelados con la combinación perfecta de un potente motor y una torre de cuchillas apiladas y bueno pues ya después les estaré contando mi experiencia de cómo ha sido utilizar esta licuadora pero mientras quería presentárselas para que ustedes se animen a comprarlas y también que me dejen aquí en la parte de abajo de los comentarios que les pareció la explicación y si se animarían a comprarla si les gustó este video suscríbanse a mi canal regálenme un like compartan y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo video hasta la próxima